hola estamos aquí nuevo vídeo y bueno esta vez estamos aquí con la segunda parte probando la virtual boy y aquí la podéis ver que ya lo hemos colocado un poquito mejor anteriormente en el vídeo anterior hemos encontrado que habíamos jugado al mario tenis vertical force y tetris los tres habían funcionado la primera tanto como la consola funcionando la primera y ahora vamos a comenzar con el panic bomberman o bomber creo que es el teleposer y el show something game así que vamos a comenzar con él el de bomber este vamos a sacarlo vamos a ver si uno es el número 3 vamos a ver cómo es la imagen será una bonita imagen y como bueno por abajo es así como unos pinchitos esperemos que funcione también a las primeras como los antiguos y a la primera así que voy a utilizarlo un poquillo a ver si se puede escuchar un poco más si no es imposible de grabar esto tienes que bajarlo más que está como una pantalla así rara sabes por subirlo es que es que no hay nada ahí se ve algo ahí se ve algo venga dame le doy yo miro como es el juego y os explico vale pues ah el juego totalmente al japonés o sea imaginaos lo que yo estoy leyendo aquí el juego trata de hacer pulle o sea juntar las piezas o sea por ejemplo me he puesto en que sea el modo de cubo y círculo para que sea más fácil de identificar ya que los jugadores de bomberman no es que me los conozca muy allá entonces es más fácil de pensar así de esta forma en principio va el juego de lujo me encanta este juego es un poco que me gusta es bastante sencillo no es que sea muy difícil y está bastante chulo un juego que recomiendo totalmente ya que te lo vas a pasar bien con este juego si no te digo que no y bueno yo creo que que ya va a estar con la que va a ser la última a ver si se ve algo bueno se ve nada a ver yo creo que se ve nada ah mira si 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 ahí 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 se ve algo es que yo juego en la otra pantalla ¿te juegas en esta? en esa lo veo claro es que no se ve bueno podéis hacer un poco la idea de que va ah mira es una especie de Tetris si ahora os lo explico por la caja como esa era otro ojo si y bueno pues vamos a sacarlo bueno vamos a explicarlo primero por la cajita como es ya que aquí te viene esto pues mira a ver que lo cojan bien vale pues tú apareces aquí y tiene o sea si pones este estilo que te vengan así que es más fáciles cuadrados y cosas así pues tienes que conseguir juntar tres cosas del mismo de la misma cosa por ejemplo tres cuadrados y se te va sumando puntos y esto sería la consola que va haciendo totalmente lo mismo y el que más puntos gane pues pues gana no termina la partida todavía pues bueno este sería el primer juego de la segunda parte que hemos probado y funcionando también a la primera el Panic Bomberman este del año 1925 es como la consola o sea de 1925 todo vamos con el Teleboxer que yo creo que va a ser el peor suele que ver la imagen esa o esta según se vea este boxeo parece este boxeo va a ser un poco vamos a ver que número es este este es el número 1 el 1 según mi teoría si mi teoría es cierta sería el primer juego que se inventó de Virtual Boy esta es la pegatina no, no como sea cierta mi teoría eso tiene que molar un montón así pues tengo los números tal, 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 tal bueno, falta el número bueno, claro es que la gente no con lo que diga el número coño, ¿le encendió? le encendió, sí funciona la primera también este juego hala lo podemos girar bueno, vamos a ver el que va es que no se grabar la imagen no antes la hemos visto en el otro juego un poco pero ah mira, sí ahí se ve Virtual Boy pues hay que no se enterar aquí y se mete los dos ojos y aquí el nariz venga, juega es un juego que se guarda por lo que estoy viendo porque tiene el data de alguien que ha estado jugando bueno, un poquito hasta jugar vale, pues este mismo ronda 1 ronda 1 o sea, ronda 1 o sea, ronda 1 oye está chulo pero mi tipo de juego a ver si le he dado algún golpe ¿le he dado o qué? es esto, tío vamos a que lo hable 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 creo que es de boxeo de boxeo o sea, con los gatillos resulta que tú das y con esto te tiras para la derecha o para la izquierda esquiva los golpes que ahora os voy a explicar ahí bueno, los gráficos ya me está dando este fuerte pues mira resulta que es un juego a ver vamos a coger la cajita el cual tú sales aquí, ¿no? a ver si se centra la imagen tú eres el de aquí con tus dos puños ¿no? y ese es ese con sus dos puños pues sus dos puños o sea, tú le vas dando los ping-ping le vas esquivando eso tú le vas dando lo vas quitando y cuando sus dos un puño de ellos se parpadee como el que te va a dar o sea, parpadea vamos, se nota pues tú te tienes que echar para la contra o sea, si este por ejemplo empieza a parpadear y tú estás aquí le tienes que tirar para el lado derecho porque él va a dar al izquierdo está guay el juego pero no sé no en mi estilo nunca me gustaba así del tipo three-fighter y esta edición en primera persona pues ya me diréis y vamos con el peor juego no, no creo o sí no sé en esto que está o no se ha usado o no lo han querido ver directamente pero solo hay que ver esta imagen a ver 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 qué es esto o sea qué es esto esto yo creo que estaba prohibido en comercializar estos juegos así que bueno vamos a abrirlo abrimos con mucho cuidado que estos juegos son estos juegos ya por sus años vale pues qué número será este el número 5 ahí está y bueno vamos a ver vamos a ver a ver si funciona ya el último entonces funcionan todos a la primera entonces funciona todos a la primera igual que a la consola funciona a la primera no se han currado nada a la pegatina vamos a construir el nombre con un fondo blanco y ahora de hecho era circulando vale pues vamos a darle a ver es que ese graba el momento y si funciona no funciona sin un paro ¿no? funcionó funcionó pues perfectas compras vale voy a darle un poquito como suena como suena solo se ven líneas y más líneas y más líneas mejor vamos a venderlos también es aquí en otra balasio no se me ha ganado tiene buena pinta eh voy a bajar un poquito de esto para que se me escuche hablar sería y te puedes poner en primera te puedes poner como en primera vista la la unidad que he puesto en primera persona la vista creo que la select si el select va cambiando tú llevas una nave y esa nave va disparando cuando tú le das al gatillo y te vas moviendo con esto y se te dimensión y te vienen a ti enemigos y eso y va como en un mapa que tienes que ir estudiando cosas que yo no me estoy llevando aquí en una casa vale y te ha esquivado y tienes que ir disparando y ir pasando y cuidad de no seriarte con gente que va andando o sea hay gente andando y luego resulta que si el select tiene bastantes vistas tiene una vista más cerca de la nave otra vista que es en primera persona que sería un estilo phantom y misión vamos un estilo phantom y misión pero se ve algo mejor una tercera así como la manera que estuvo ahí ¿sabes? y la que viene de seguir para mí un mejor juego ¿sabes? que no me la sé que decir es un juego que a veces que la han faltado poner las texturas ya que solo se ven rayas o sea parece que está en proceso de programación realmente o sea como cuando enseñan la foto de cómo se están creando los juegos o sea que aparecen las rayas pues lo mismo le falta el tema de las texturas si hubieran puesto texturas a este juego ya hubiera sido mejor de la virtual boy aunque por ahora ha sido mejor de virtual boy eso también lo digo creo que se llama Red Alarm este juego que te voy a dar no me la acaba de poner aquí 3D Shooting Game el problema es que los japonés no saben morir no hay gente andando por ahí abajo sí sí interesante y bueno esto yo creo que sería todo porque lo van a matar así que voy a enseñar un poquito ahí porque ahí no sé de mucho y aquí no sé yo cómo se verá a ver si os puedo explicar para mí no es mejor juego a ver aquí tú serías la nave esta y te van viniendo aquí como otras naves a dispararte y hay gente por aquí abajo andando es que no sé un buen día pero vamos a ver si no es manual no es manual vamos con bien agua jodito y todo ahora que es a color lo manual hay un virtual boy a ver a ver si me he pasado una foto a ver si de esta foto no nos hemos perdido no sé alguna así no tío si tiene que haber alguna a ver con tranquilidad si no hay prisa vale aquí se puede ver algo mejor el actual tú eres esta nave y los objetivos son esos que te van disparando vamos a ver si hay alguno bueno estos serían los controles del mando el mando aquí es que sería como a ver aquí jugando en primera persona te aparece así que tú ves el objetivo este que es disparando aquí mira aquí se ve mejor esta es la nave que llevas tú o sea esta nave la llevarías tú y esto es la gente que te va viniendo y tienes que ir disparando muy guapo el juego o sea para mí el mejor esta sería la nave así más detallada para mí ha sido el mejor juego este juego o sea el mejor impresionante y bueno ha funcionado toda la primera yo creía que no va a funcionar porque la compré hace tres meses que está el vídeo subido en youtube y no la había probado ni la había puesto pila ni nada para probar a ver si funcionaba y bueno hace de todo tres días compré los juegos de la virtual boy estos seis juegos oye una pregunta si le quitas el juego encenderá la consola o necesitas juego para encender la consola necesitas juego para encender la consola sí misterios de nintendo en la super nintendo igual necesitaba juego para encenderla no lo sé si en la super nintendo igual y bueno pues llevaba tres meses aquí ya guarda ahí mi colección estaba ahí expuesta a ver estaba puesto todo en la caja esto estaba dentro todo guardado y bueno hace dos o tres días me compré ya seis juegos estos y claro ya me trago el gusanillo de probarla y entonces fue un chino y compré seis pilas bueno ocho porque ahora te venden tres y tres y entonces pues habéis visto como lo hemos probado que ha funcionado a la primera vez toda la primera tanto la consola como cada uno de los juegos de la virtual boy han funcionado todos a la primera o sea una cosa impresionante para ser una cosa de año en 1995 y una consola que yo sé como fue tan rechazada cuando para mí ha sido de lo mejor del interno digamos que se ve muy bien se ve bastante bien se oye bien es cómoda o sea no sin cosas bastante cómoda así que no sé como pudo fracasar así que bueno espero que os haya gustado el vídeo que le deis like favoritos y os suscribáis para más vídeos hasta luego todo ¡Gracias!